La Fundación Operación Sonrisa Ecuador, el Hospital José María Velasco Ibarra de Tena, el GAT Provincial de Napo, con su área social Suma Causa Iguasi, anunciaron el programa quirúrgico 157 Tena, que se llevará a cabo del 11 al 15 de septiembre del 2024. Durante esta actividad, se realizarán más de 60 procedimientos quirúrgicos de especialidad en niños, jóvenes y adultos, con fisura de labio y paladar. Estará abierto totalmente para, desde ese espacio, prácticamente poder atender. Nosotros, desde el Suma Causa Iguasi, llegamos a varios temas, a varios sectores, a varias familias, y considero que, desde el Suma Causa Iguasi, podremos atender no solamente a nuestra provincia, sino a nivel de la Amazonía, a nivel del país. Ya en la atención del otro año que pasó, efectivamente se atendió también a algunas personas de otras provincias que vinieron, y considero que esto nadie va a negar, bajo ninguna circunstancia, hay el apoyo también de las instituciones, del hospital, y esto nos permitirá llegar a muchos más niños. La fase preparatoria será del 22 al 24 de agosto, en jornadas odontológicas gratuitas. Es decir, en estos días previa inscripción gratuita, se realizarán las evaluaciones y los chequeos preparatorios de todos los niños y niñas. Ahora viene un nuevo programa, un programa que el 22-23 de este mes hará una jornada odontológica, preparativa para el mes de septiembre poder hacer la cirugía plástica de reconstrucción, aquí en el hospital José María Velasquivarra. Vamos a hacer la misión odontológica y haremos sanitización de la boca del niño, donde va a ser realizada la cirugía, para evitar que haya una pieza dental dañada o que haya algún tipo de complicación que tiene que solucionar odontología. Luego de esto haremos una gran convocatoria, donde vendrán de varias provincias, particularmente de la Amazonía, pero no exime que vengan también pacientes de otros lados. Para realizar la evaluación, el screening de los niños, que pasen por los nueve especialistas que tiene la fundación y adicionalmente a esto, determinar el plan quirúrgico de los niños que estén en condiciones de poder hacerlo. Para este proceso, los requisitos obligatorios para la evaluación son ser paciente fisurado, una foto postal del rostro del niño o niña o adolescente, original y copia de la cédula de identidad del paciente, y el original y copia de la cédula del representante legal. Establecido el cronograma de la fase preparatoria, la cirugía se prevé en realizar en el Hospital José María Velasco Ibarra. El Hospital José María Velasco Ibarra, como ustedes han notado, ha tenido una transformación radical en el tema de servicio. La ciudadanía ha notado que ya no hay filas en cada inicio de mes. Nosotros hemos aperturado la agenda de los médicos especialistas. Esto adicional a que se ha incrementado el número de cirugías, se ha incrementado la producción del hospital, hemos mejorado la calidad del servicio. Así es, estamos preparados, tenemos tres quirófanos habilitados, tenemos todo listo, tenemos equipamiento, tenemos todo con mantenimiento, estamos ya coordinados con Operación Sonrisa. Con la ejecución de este programa de salud, en coordinación con el Instituto Suma Causa Iguasi y el apoyo del Hospital de Tena, se busca fortalecer el camino hacia la recuperación, brindando apoyo emocional y fortaleciendo la resiliencia de nuestros pacientes y sus familias. Con edición de Eduardo Estrada, informó Yoxi Chang, Noticias al Día.